Desde que la OMS declaró al COVID-19 como pandemia mundial, las universidades regionales hicieron suya la compleja amenaza que se cierne sobre sus comunidades, implementando importantes iniciativas en apoyo a las personas, sus territorios y localidades. Fieles a su misión, estas instituciones que generan más del 40% de la producción científica chilena han entregado soporte directo a la red asistencial de salud, aportando laboratorios, equipos técnicos, repuestos especializados para combatir la pandemia y capital humano avanzado. Han realizado estudios sobre vacunas y anticuerpos, efectuado exámenes, entregado diagnósticos y aportado materiales de protección especialmente elaborados y diseñados para quienes están en la primera línea de la salud. En lo interno, ellas han adecuado con rapidez al nuevo contexto tomando medidas para proteger a sus comunidades universitarias, entregando información y recomendaciones, incorporando el teletrabajo y otorgando diversos apoyos económicos y tecnológicos a sus estudiantes más vulnerables. En un considerable esfuerzo, incorporaron la educación a distancia en todos sus procesos docentes de pre y postgrado, abarcando cerca de 253.000 estudiantes y a más de 20.000 académicas y académicos. Estas instituciones han formado a parte importante de las y los profesionales que hoy hacen frente a este virus en hospitales y consultorios en todo Chile, y particularmente en regiones extremas, demostrando experiencia y compromiso. Han integrado mesas sociales de trabajo, donde en colaboración con autoridades regionales, están asesorando a los servicios de salud, buscando resguardar el bienestar de toda la población. De la mano con la innovación, impulsan la telemedicina atendiendo consultas de localidades aisladas y capacitando en materias de salud a dirigentes comunitarios. Lideran campañas sociales en zonas rurales para cubrir las necesidades de sus habitantes y generan soluciones innovadoras que permitan a la pequeña y mediana empresa local enfrentar la crisis económica. Las universidades han informado sobre esta enfermedad y sus efectos, reforzando el llamado a la corresponsabilidad, el respeto hacia toda persona y el cuidado de la población de riesgo. Sin embargo, la problemática que desató el coronavirus en nuestro país es mucho más que sanitaria. Por ello, han promovido iniciativas recreativas para grupos familiares e impulsado programas de mantenimiento físico y nutrición sana para sobrellevar extensas cuarentenas. Y lo que cada día es más importante, colaboran con la contención emocional y promueven acciones de apoyo para mujeres, niños y niñas afectadas por violencia intrafamiliar. Hoy es importante considerar que fenómenos globales como el cambio climático también se vinculan a este virus. La sequía, la contaminación ambiental y la gran cantidad de desechos plásticos que dejará esta pandemia serán grandes retos a superar. Temas que ya están siendo estudiados por las universidades regionales, cuyos diagnósticos y propuestas podrán ser la base de futuras políticas públicas. Las acciones desarrolladas por las universidades regionales en el marco de la batalla contra el COVID-19 demuestran un gran trabajo, reflejo del compromiso inquebrantable de las 22 universidades regionales con el desarrollo, la innovación, el pensamiento y el bienestar de sus comunidades y territorios.